Shhh 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 Respira profundamente Relávate Hoy todo está muy bien Todo Todo Está muy bien Shhh Todo está muy bien Todo Todo está muy bien Shhh Uno Dos Tres Tres Desde este momento Puedes Salir Hola hola mi corazón Cómo Estás Mi persona preferida En este mundo Qué eres tú Qué eres tú Cómo Cómo estás Corazón Espero muy bien Hoy he venido a relajarte Con un videito muy 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 oscuro Oscuro Creo que es el videito más oscuro que he hecho Hazme saber Si te gusta este mood Y si te gustarían más videitos así Super super oscuritos Con los susurros muy muy cerquita Muy muy cerquita Muy muy cerquita Con los micrófonos Con susurros de motivación Esto va a ser una visualización guiada con afirmaciones positivas Para que duermas muy bien Así que voy a invitarte Que te concentres Concéntrate En mi voz Mira fijamente El movimiento De las luces Y comienza Y comienza A dejar Tu mente En blanco En blanco Vas a comenzar A sentir Tu cuerpo pesadito 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 Muy pesadito Muy pesadito Muy pesadito Concéntrate Vas a comenzar Dejando Dejando Tu mente En blanco En blanco En blanco Uno Dos Tres Uno Dos Tres Respira Respira Profundamente Respira Profundamente Profundamente Y siente como en cada respiro Tu fuerza Tu fuerza interior Aumenta 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 Y te relajas Profundamente Cada vez más Te relajas Cada vez Cada vez más Y más Y más Y más Y más Comienzas a sentir Tu cuerpo pesado 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 Uno Dos Tres Respira Cierra tus ojos Compulso Comienzas Chup 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 Y Comienzas a sentir Tu fuerza Interior Como un Volcán Que atraviesan tus venas Sintiéndote fuerte Te sientes muy fuerte Muy fuerte Y muy, muy Relajado 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 Más y más relajado Y tu cuerpo pesado 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 Siente tu fuerza interior que vibra dentro de tus venas Sientes tu sangre recorrer tu cuerpo recordándote que estás vivo 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 Estás vivo Pesado 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 Más Vivo A incentivar cada sentido de tu cuerpo Creando impulsos de relación Para ti Para tu bienestar Es hora de que todo el ambiente a tu alrededor Sea muy acogedor Para ti, tu cuerpo y tu mente Muy bien Ahora vas a respirar Profundamente A tu alrededor Comienzas a percibir Un rico olor a la banda Es un olor que invita a la relajación Y a la meditación Imagina Que estás flotando En una nube Te sientes Ligero Y casi logras Sentir con tu tanto Lo esponjas Del anubre En la que te encuentras flotando Es casi casi Como estar acostado En el algodón Suave Y ligero Respira Este Aló Perfuma La paz Que envuelve Todo a tu alrededor Todo Todo a tu alrededor Todo Todo está muy bien Todo 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 está muy bien Eres Una persona Fantástica Fantástica Vencedora De mil Batallas Eres una Persona Fuerta Mereces Amor Eres Tu mejor Versión En este Momento Eres La mejor Versión De ti mismo Que puede ser En este momento Mereces Descansar Descansa Relávate Hoy Todo 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 muy bien te encuentras flotando en esta nube suave a tu alrededor se encuentra un cielo estrellado todo esta a tu favor ahora el viento acaricia tu rostro tu cabello pasa lentamente por tu menilla de acaricia y te recuerda que hoy todo esta muy bien todo 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 esta muy bien estoy aquí para ti estoy aquí para ti para ti esta es mi ofrenda para ti para para que estés muy bien relávate duerme voy voy a cuidar de ti cuido de ti cuida vengo a cuidar de ti tu tu solo duerme 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 respira 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 todo, todo, todo está muy bien todo, todo está muy bien sigue flotando en esa nube, recarga toda tu energía porque eres una persona poderosa eres una persona poderosa y exitosa estás en tu lugar seguro? este es tu lugar seguro para dormir voy a limpiar todo, todos tus miedos en este momento hay solo certezas en tu vida la certeza de que todo está muy bien y desde hoy todo el poder está dentro de ti para realizar todos tus objetivos podrás realizar todo lo que te propongas es una afirmación y concedida el universo te está hablando todo está aduvado todo está muy bien todo está muy bien todo, todo, todo está muy bien me encargo yo estoy aquí para ti para proteger tus sueños este es tu lugar seguro este es tu lugar seguro todo está muy bien todo, todo está muy bien todo, todo está muy bien que trae comparati respira 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 dice todo está muy bien todo, todo está muy bien estás en tu mejor momento, disfrútalo el poder está en ti desde hoy vas a poder lograr todo lo que te propongas vas a lograr todo lo que te propongas todo lo que te propongas todo está bien todo está bien todo está bien este es tu lugar seguro tu lugar seguro tu lugar seguro este es tu lugar seguro ahora puedes descansar descansa descansa recárgate recarga todas tus baterías descansa 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 escribi duy muy bien aprisa respira descansa expira 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 muy bien Lo estas haciendo muy bien Eres un campeón Eres una persona vencedora, exitosa Vas a lograr todo lo que te provocas La fuerza esta dentro de ti Todo esta muy bien Este es tu momento Descansa Desde este momento Estas gotitas de agua Son como todas las ideas Que fluyen en tu mente Y desde hoy Hay solo espacio Para las ideas Positivas Positivas Y productivas El resto se los lleva el agua Se los lleva el agua Positivas 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 Para las air ¡Cuidada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Respira. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Desde este momento Puedes salir del ejercicio Recordándote que puedes regresar aquí a tu lugar seguro Las veces que sea necesario para sentirte bien y relajarte en la oscuridad Como siempre ha sido un placer estar aquí Porque aquí en el canal de Sasha yo te invito a dormir muy bien Yo pago Suscríbete y activa la campanita Un beso grande Chau 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 chau